Pues en nombre de nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, daros la bienvenida a Cartagena, al Colegio de Montpellier, además también a la Asociación de Aníbal y al Colegio Nimes, que también han venido a Cartagena a apoyarnos en la presentación de este importante proyecto. Y como dice la alcaldesa, la historia de Cartagena cruza fronteras con este proyecto europeo Aníbal en Europa. Dar las gracias a la Federación de Tropas y Legiones porque nos están ayudando y muchísimo a posicionar Cartagena en Europa también por nuestra historia, también por nuestro patrimonio cultural y también por nuestras fiestas. Y evidentemente desde aquí darle las gracias a Joaquín y a Rogelio por el maravilloso trabajo que han hecho y que hoy también presentamos. Al Colegio Artur Rimbao de Montpellier, que aquí hay dos profesores en representación suya. Y después evidentemente a nuestra gran socia, que es la Asociación Aníbal de Francia, cuyo objetivo es defender la figura y darle importancia que tiene como estratega a nuestro general Aníbal. Recordar que Colón atravesó el Atlántico para descubrir un nuevo mundo, la expedición Magallanes-Elcano atravesó todos los mares para dar la vuelta al mundo, los americanos atravesaron el espacio para poner un hombre en la luna y la hazaña de Aníbal es comparable a las tres que he mencionado. O sea, hoy cuesta imaginar que 100.000 hombres, 1.200 caballos, otros tantos animales de carga, un montón de elefantes, medios centrales de elefantes, pudieran hacer aquella hazaña. Ni siquiera con los medios actuales es imaginable. Tuvieron que enfrentarse a las tribus galas, alpinas, que le impedían el paso, al cruce del Róbano, a la travesía de los Alpes. Por donde pasaban eran como la marabunta, pueblo por el que pasaban no dejaban gallinas, ni cerdos, ni terneros, ni un saco de trigo. Había que dar de comer esto todos los días a 100.000 hombres y a 2.000 bestias. O sea, era sorprendente. Hemos querido, en el cómic, hacer una continuación del que ya hicimos hace dos o tres años, y recogiendo los hitos fundamentales de esa travesía tremenda en la que murieron la mitad del ejército de Aníbal. Se quedó, hubo más muertos por los accidentes geográficos, la travesía del Róbano y la travesía de la cordillera alpina, que por los enfrentamientos y las decepciones. ¡Gracias!